Desde hace algunas semanas creíamos que las opciones de waivers para lo que restaba de la temporada serían de poco valor hasta que llegaron las malditas lesiones de la semana 2. Esas lesiones que abren oportunidad para que algunos jugadores puedan ser relevantes en fantasy y ayudarnos enormemente. De hecho, esta semana de waivers de semana 13 puede ser una de las más importantes para el cierre de la temporada. Estas son las mejores opciones a reclamar presentadas por Betcris. Esta semana Jordan Howard estuvo inactivo por lesión, mientras que Miles Sanders sufrió una lesión durante el juego y tuvo que abandonar. Ante dichas ausencias, Boston Scott terminó jugando en el 50.75% de snaps, tuvo 15 acarreos, 64 yardas y un touchdown. Los Eagles se enfrentan a los Jets la próxima semana, por lo que aún sin saber la gravedad de la lesión de Sanders o si Howard estará disponible, vale la pena hacer la adición especulativa por el enfrentamiento favorable. Uno de los soldados caídos esta semana fue Christian McCaffrey. Se lesionó el tobillo en el segundo cuarto y los reportes iniciales indican que se le vio en una bota ortopédica después del juego. Choba Howard es el candidato obvio para sustituir a McCaffrey, por lo que hemos visto en semanas anteriores en ausencias de McCaffrey. Sin embargo, en las últimas semanas, los Panthers han decidido darle mayores oportunidades a Amir Abdullah. Habrá que esperar por la gravedad de la lesión. Los Panthers tienen semana de descanso, pero hay que tener a ambos running backs en la mira desde esta misma semana. Sorpresivamente, los Titans lograron tener a dos running backs con más de 100 yardas terrestres frente a los Patriots. Deontem Foreman fue ligeramente más utilizado con 20 toques de lo que fue Dontrell Gillard con solo 13. Pero este último fue mucho más efectivo con 131 yardas, promediando 10.9 yardas por acarreo. Este ataque terrestre debe visualizarse como un comité a partir de que regresen de su semana de descanso y para lo que resta de la temporada. Pero con ligera ventaja para Dontrell Gillard. Dioses del Fantasy, llévenme a mí, pero no a DeAndre Swift. Salió lesionado del juego del jueves frente a los Bears y en su ausencia, Jamal Williams fue el caballo de batalla. Jugó en el 63.3% de snaps, tuvo 15 acarreos, 65 yardas y por aire tuvo 5 targets, 5 recepciones y 18 yardas recibidas. Lo lógico aquí es pensar que ante una probable ausencia de Swift, Jamal Williams asuma ese rol y Jermar Jefferson sea quien asuma el rol que estaba teniendo Williams. Pero no hay que pensar en Williams con el mismo potencial que tenía DeAndre Swift como un running back top 5, pero por volumen puede ser un sólido running back top 15. Y por último, la semana 12 puede ser recordada como aquella semana en la que perdimos a 3 running backs top 5, así de buenas afilias. Otro corredor caído fue Dalvin Cook. Tuvo que abandonar en carrito el juego frente a los 49ers por una lesión en el hombro. Según el reporte inicial de Ian Rappaport, se trata de un hombro dislocado. Habrá que esperar a conocer los resultados de la resonancia magnética, pero puede ser una lesión que lo mantenga marginado por un tiempo o incluso pudiera perder lo que resta de la temporada. En dos juegos en 2021, más otros dos en 2020, supliendo a Cook, Alex Mathison tuvo más de 20 acarreos y promedió por juego 151.3 yardas totales y 23.9 puntos fantasy por juego. Estos son números élite. Mathison es uno de los mejores running backs de reemplazo en fantasy que van a encontrar. A mí me gusta pensar que el número 13 es de buena suerte y espero que así sea para la gran mayoría esta semana. El miércoles me presumen a qué jugadores pudieron reclamar. ¡Suscríbete al canal!